Todos con mascarilla, solo un tercio de invitados y saludos con distancia de seguridad. La pandemia ha marcado la Pascua Militar y también las palabras del Rey. Buena parte de ellas han sido para recordar a las víctimas y para resaltar el trabajo realizado por el Ejército y la Guardia Civil durante la crisis sanitaria. Desinfectando residencias, montando hospitales y acompañando a los fallecidos, con valor ha dicho y lealtad. Estáis realizando un trabajo extraordinario, combatiendo la pandemia y sus efectos allí donde se os ha necesitado. La sociedad española os ha sentido muy cerca. Este ha sido además el primer discurso ante la cúpula militar de don Felipe, tras las cartas que le enviaron militares retirados contra el Gobierno y el polémico chat de un grupo de ellos. No ha hecho mención directa, pero ha recordado los deberes que marca a todos la Constitución. Todos estamos incondicionalmente comprometidos con ella porque es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del Estado. Una legitimidad que se renueva cada día, respetándola y observándola. Sí se ha referido, y con contundencia, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho que nadie tiene derecho a perjudicar el prestigio del Ejército al que debe guiar la neutralidad política y se refiere a esos militares retirados como una insignificante minoría que solo se representa a sí misma. Y que cuestione responsablemente las bases de la convivencia de España, solo merece el rechazo más absoluto por su intolerancia, sus delirios y su total alejamiento de los valores castrenses. Ha sido el primer acto en el que han coincidido el rey y el presidente del gobierno después de que en su balance del año Pedro Sánchez ofreciera la colaboración del Ejecutivo para modernizar la monarquía.